Se origina ayer a las 20 horas aproximadamente. Bueno, personal policial que realizaba recorrida de prevención en la zona acá de Céntrica, en la avenida San Martín, frente a la plaza Pagano, observa un vehículo, un Honda City, del cual se iba a proceder a su identificación, en razón de que en horas de la mañana había sido visto por vecino en el sector del villaturismo, en actitud sospechosa. Personal policial desciende del patrullero para su identificación y el conductor toma la huida en dirección al lago Puelo a alta velocidad. Cuando llega a la avenida San Martín y calle Güemes, pierde el control del vehículo, sube a la vereda de la calle y atropella a tres personas, a una mujer con sus dos hijitos. La señora, bueno, de forma inmediata fue asistida por los vecinos que trascientaban el lugar, llega bombero, llega la ambulancia y procede al traslado de las tres víctimas. En cuanto al vehículo, impacta a un Fortowno que se encontraba estacionado en el lugar, no detiene la marcha, continúa por la vereda, sale a la avenida San Martín y se da la fuga hacia el lago Puelo. En ese momento, bueno, comienzan a trabajar personal de la brigada de esta unidad, se da la alerta en forma inmediata al personal de la comisaría del lago Puelo, la comisaría del comisario Milipil. Así mismo se le da el informe a la gendarmería que se encontraba realizando un puesto de control vehicular ahí en el puesto que poseen en el paralelo, en el límite, cual informa que había pasado ese vehículo fraudamente, no había captado la orden de detención y continuó su marcha. En eso, bueno, se trabajan conjuntamente con la unidad de ahí del lago Puelo, la comisaría 12 y la brigada, y se logra ubicar el vehículo posteriormente pasado una hora y media, 21.30, en el sector de Loma del Medio, en el sector donde es un camino todo de tierra, el lugar donde no existe vivienda cerca. La habían dejado, estaban tapándolo, ocultándolo al vehículo, las personas, los ocupantes del vehículo, lo estaban tapando con rama, y cuando arriba personal policial se intentan dar a la fuga a estas personas y se procede a la detención de tres personas, de cinco personas, cinco masculinos y un femenino que se encontraba, seis en total. Todas estas personas, bueno, son mayores de edad, fueron trasladados en forma inmediata a la comisaría, se le dio conocimiento en forma inmediata al juzgado de turno de San Carlos de Bariloche, quien dispuso la detención por las lesiones graves que presentaban las víctimas, únicamente el conductor del vehículo. En tanto, las otras personas quedan detenidas por su averiguación de antecedentes que están alojadas acá en la comisaría. Bien, qué situación, ¿no?, que se vivió en el día de ayer, porque además la policía tuvo que trabajar sobre la avenida en un momento que había mucha circulación de vecinos y muchos vehículos. Esto fue alrededor de las 20 horas, ¿no?, de la noche. Sí, exactamente. Podría haber sido mucho más grave el accidente, dado que después que este vehículo atropella a la víctima, sale raudamente y esquivando vehículos por la avenida San Martín, ¿cierto?, los testigos que nos aportan, dicen que iba a alta velocidad y esquivando vehículos hacia el lago Pueblo. El vehículo, bueno, fue ubicado, había perdido el paragolpe a 100 metros del lugar donde lo habían dejado oculto. Se procedió al secuestro del vehículo y estamos a la espera de realizar las pericias y una orden de requisa por parte de la justicia. Para terminar, si encontramos algún otro efecto en el interior, tanto como botella de cerveza, botella de bebida o algún otro efecto como arma de fuego, ¿cierto?, lo cual sería la circunstancia de que estas personas se dieron a la fuga al momento de querer ser identificados por personal de esta unidad. Comisario, ¿estas personas ya habían participado de otros hechos violentos en la localidad, tenemos entendido? Lo que tenemos, sí, que las personas son con antecedentes, poseen antecedentes penales, tanto con hechos en esta localidad como en la vecina provincia de Chibú, Lagupuelo y los alrededores donde esta gente sí está en estado detenida por diferentes hechos, ¿cierto? Bien, ¿dónde están estas personas en este momento? El conductor del vehículo se encuentra en San Carlos de Bariloche y fue trasladado a la hora de la mañana para su declaración ante el juzgado interviniente del doctor Ricardo Calcaño. En cuanto a las otras personas, se encuentran alojadas acá en los calabozos de la Comisaría 12 del Bolsón. Bien, bueno, y habrá que esperar cómo sigue la causa. Exactamente, bueno, el único imputado en la causa es el conductor y propietario del vehículo por las lesiones graves en accidentes de tránsito. En cuanto a las víctimas, bueno, la mujer presentaba, y uno de los chiquitos son los que más sufrieron el golpe del vehículo. Esto también se vio a que el tercer chiquito, bueno, fue salvado por su padre y que actuó en forma rápida y logró sacarlo ahí del incidente antes de ser impactado por el vehículo y presentaba lesiones de menor consideración. Chiquito de 6 y 7 años son las víctimas y la mujer de 42 años. Bien, muchos traumatismos del golpe, ¿no? ¿No sufrieron? Sí, exactamente. La señora tiene un traumatismo en su cráneo y un corte, una herida cortante en una de sus extremidades, en una de sus piernas. El chiquito que tiene lesiones graves presentaría una quebradura en una de sus extremos y también golpe en el cráneo. Y el tercer chiquito, el mayor, sería únicamente golpe, no de mayor consideración, pero sí está lesionado. Comisario, bueno, nos imaginamos que estos días muchos controles, fin de semana de año nuevo. Cuéntenos cómo van a trabajar, cuáles son los operativos que ya se están implementando para la localidad. Sí, se van a seguir implementando los operativos desde el 16 de diciembre, que lo único con los operativos en cuanto a los operativos que se realizan por la fiesta de 24, 25 y el 31 y primero, ¿cierto? El operativo consiste en el refuerzo en los sectores donde concurre la mayor cantidad de gente, que son supermercados, comercio de venta de artículos del hogar y también, bueno, los controles vehiculares que se están implementando a cualquier horario del día, ¿cierto? Esto se está reforzando gracias al refuerzo que se han recibido de los efectivos de San Carlos de Bariroche y otras localidades. Gracias. 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 Gracias.